Ya me voy de aquí, ya no volveré, solo quedará sin tenerme a mí. Decir que hay en mí, que mala suerte tengo, no puedo vivir así, como este sufrimiento. Decir que hay en mí, que mala suerte tengo, no puedo vivir así, como este sufrimiento. Ya me voy de aquí, ya no volveré, solo quedará sin tenerme a mí. Decir que hay en mí, que mala suerte tengo, no puedo vivir así, como este sufrimiento. Decir que hay en mí, que mala suerte tengo, no puedo vivir así, como este sufrimiento. Otras ilusiones quisiera tener, durante mi viaje tengo que encontrar. Una desdicha hay en mí, que mala suerte tengo, no puedo vivir así, como este sufrimiento. Una desdicha hay en mí, que mala suerte tengo, no puedo vivir así, como este sufrimiento. Otras ilusiones quisiera tener, durante mi viaje tengo que encontrar. Una desdicha hay en mí, que mala suerte tengo, no puedo vivir así, como este sufrimiento. Una desdicha hay en mí, que mala suerte tengo, no puedo vivir así, como este sufrimiento.